Ya lo sé, Evo, ni tienes razón, ni mi madre también. Es que no me atrevo a decírselo. Esta noche no. Luego te llamo. Catherine. Eh, no. Me llamo Elena. Oh, eres... igualita. Perdona, es que... te pareces mucho a una persona. Soy Daemon. No quiero ser maleducada, Daemon, pero es un poco raro que estés aquí en mitad de la nada. Mira quien habla. Tú también estás sola. Es Mystic Falls aquí, nunca pasó nada. He discutido con mi novio. ¿Por qué? ¿Sí puedo preguntar? La vida, el futuro, lo tiene todo planeado. ¿No es lo que quieres? No sé lo que quiero. Eso no es cierto. ¿Quieres lo mismo que todo el mundo? ¿El qué? ¿A un misterioso desconocido que lo sabe todo? Digamos que llevo por aquí mucho tiempo. Sé unas cuantas cosas. A ver, Daemon. Dime. ¿Qué es lo que quiero? Quieres un amor que te consuma. Quieres pasión. Y aventura. Incluso algo de peligro. ¿Y qué quieres tú? Eh, eh. Son mis padres. Quiero que consigas todo lo que buscas. Pero antes olvidarás que esto ha pasado. Nadie puede saber que estoy en el pueblo. Adiós, Elena. Adiós. Adiós.